La mayoría de los cristianos hoy en día creen que sólo existe Dios Padre. Pero el texto original de la Biblia se refiere principalmente a Dios como Elohim en forma plural. Si sólo existe Dios Padre, Dios debería haber sido descrito en forma singular. No obstante, la Biblia se refiere a Dios como Elohim unas 2.500 veces en el Antiguo Testamento. En hebreo, el o Eloá significa Dios en forma singular. Sin embargo, Elohim, que se utilizó en la Biblia unas 2.500 veces para describir a Dios, no es singular sino plural. Significa que Dios Padre no es el único salvador para nosotros. La Biblia expresó a Dios como nosotros en forma plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué semejanza tiene Dios Elohim, a quien se hace referencia como nosotros? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó varón y hembra a su imagen. Esto significa que Dios existe como imagen masculina, Padre, y como imagen femenina, Madre, también. Por eso Dios se refiere a sí mismo como nosotros, una forma plural. Dios, quien creó los cielos y la tierra y nos salva. Es Elohim, es decir, Dios Padre y Dios Madre.